qué tal cómo estás el día de hoy me encuentro en el viñedo san lucas está ubicado en la carretera san miguel leyenda querétaro y estoy en este lugar porque se han estado llevando a cabo juegos de polo y a través de este vídeo quiero mostrarte información e imágenes al respecto vente acompáñame y vamos a ver de qué se trata es el torneo anual de polo copa de la vendimia en su octava edición que este año se llevó a cabo en los viñedos la santísima trinidad y san lucas es un torneo abierto al público que generalmente se realiza en verano todo un evento se lleva a cabo alrededor de este torneo con espacios colocados para acudir en familia o con amigos y disfrutar de la gastronomía especialmente de los vinos de producción propia mientras se observan los partidos a un costado de la cancha se preparan los caballos para el juego y en el extremo opuesto se encuentra el tablero donde se muestra el marcador del partido el número de choker y su tiempo restante así como los nombres de los jugadores y el color del uniforme que portan este deporte es muy antiguo más de 2000 años y su origen probablemente sea en asia central ha evolucionado como lo conocemos en la actualidad el partido se juega en una cancha de 280 metros de largo por 150 metros de ancho tiene dos postes delgados al centro en cada uno de sus extremos conocidos como mimbres digamos que son las porterías el juego consta de 6 choker o tiempos de 7 minutos cada uno los equipos están integrados por jinetes que pueden ser hombres o mujeres y se identifican por un número que indica la posición que juegan cada jugador trae por lo menos cuatro caballos que durante el partido se cambian para mantener el alto nivel e intensidad de juego a los caballos se le sujeta el pelo de la cola para evitar que estorbe al jinete durante el partido me encuentro aquí con el médico veterinario especialista en caballos humberto canales qué tal y buenas tardes esperamos saldar algunas dudas que tengan acerca del deporte de este caso del polo pues vamos a platicar un poquito acerca del cuidado que deben de tener estos caballos para jugar polo empezar de su medicina preventiva vacunación desprestación alimentación pues son caballos de alto rendimiento son caballos que efectivamente juegan siete minutos en este caso pero son siete minutos muy activos entonces los caballos hay que prepararlos primeramente que estén bien de salud posteriormente una buena alimentación un buen entrenamiento porque el desgaste es muy fuerte tú lo has visto ahorita en este torneo la cancha mide doscientos ochenta metros de largo y hay casos que vienen corriendo casi desde el principio de cancha hasta hasta el final de cancha entonces son caballos que tienen que estar con un rendimiento excesivo para poder cumplir con esas exigencias del deporte los jinetes entrenan varias horas como en cualquier otro deporte profesional y se clasifican en alto y bajo handicap o promedio de goles en méxico el mejor polista de todos los tiempos fue carlos gracida quien desde los 17 años comenzó a ganar los principales torneos del mundo en este deporte por la intensidad y pasión con la que se juega el polo tanto los jinetes como los caballos pueden resultar lesionados personalmente he visto jinetes con heridas en las manos con hombros deslocados por caídas de caballo golpes en la cara con el mazo con el que se golpea la bocha o pelota o caballos con desgarre de tendones definitivamente el polo es un deporte muy bonito que como muchos otros lleva implícito en él sus riesgos al jugarlo en este torneo se reconoce al caballo con mejor desempeño que en esta ocasión fue la yegua llamada garota también se reconoce a los jugadores de forma individual por su handicap y por supuesto al equipo ganador